El año 2007 marcó un hito en la historia política contemporánea de Venezuela. Jóvenes afectos al gobierno y otros vinculados a la oposición fueron invitados por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías a la Asamblea Nacional a intercambiar ideas y posicionar argumentos ante lo que ocurría en el país. Los jóvenes de la oposición abandonaron el recinto tras una breve y muy cuestionada intervención esquematizada y guionizada por algún laboratorio mediático. En la presentación de la intervención de Robert Serra, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Silvia Flores, en medio del torbellino que ocurría, nombró al joven estudiante Robert como diputado. Allí iniciaría su legado de rebeldía. Le vamos a conceder el derecho de palabra al estudiante Robert Serra, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muchas gracias a la ciudadana presidenta, diputada Silvia Flores. Saludos desde acá a todos los diputados. Y no se equivocó, aquí está el futuro de este país. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duela la quien le duela. Bueno, ¿cómo es nuestra anécdota con Robert? Robert, conocemos en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela para ser diputado, habían tres candidatos en esta parroquia. Quería optar, sí, para ser diputado aquí en la parroquia Santa Teresa. Le ayudamos grandemente para ese triunfo. Fue hermoso porque había candidatos muy fuertes, candidatos con mucha experiencia, como Soto Rojas, Juan Carlos Dugarte, Elio Hernández. Fueron candidatos que venían trabajando desde mucho tiempo con nosotros en la revolución y mostrar a ese joven que quería participar en las elecciones no fue fácil. Bueno, en esa campaña nosotros estábamos ahí en el Partido Socialista Unido de Venezuela, eran ya los últimos momentos de la campaña. Bueno, ese es el candidato, dije yo. No, no, aquí no hay más nada, sino vamos con él. Elio Hernández cuatro días antes de las elecciones nos dice, bueno, mira, hoy apoyamos a Robert Serra. Ha sido un cambio drástico de la cuestión y nosotros disciplinadamente dijimos, bueno, es Robert Serra el candidato. Nosotros hoy felicitamos esta iniciativa de nuestro pueblo, felicitamos la conciencia de las mujeres y aunque ellos no hagan nada, porque no tienen nada que celebrar. Por eso no hay campaña de ellos, por eso no están en la calle. Nosotros, sin embargo, tenemos razones para estar alegres, tenemos razones para estar movilizados y seguiremos en la calle hasta la victoria demoledora del 26 de septiembre. Jóvenes, adultos, yo soy la más muchachita. Entonces nos reuníamos. ¿Qué pasa con ellos? Él decía hay que hacer tal cosa, vamos a motorizarnos para tal cosa, viene la campaña tal y, bueno, mira, también daba talleres de formación. Aquí hay que decirle a la gente la importancia de las elecciones, aquí hay que decirle a la gente por qué hay que ir a votar el 26 de septiembre. Bueno, mira, esto fue, nosotros teníamos Santa Teresa, San Juan, Altagracia, Catedral y 23 de enero, eran las cinco parroquias y eso se hizo un equipo. Y el Bernández, que estábamos haciendo una escuela de cuadros dentro de la parroquia de Altagracia, estábamos en el Francisco de Miranda, ahorita que es la UNESCO, estábamos allí sentados y llega un día Robert, se siente en el escritorio y nos dice, muchachos, yo los necesito a todos ustedes porque necesitamos unificar la parroquia de Altagracia y necesitamos ganar el circuito 2. En la plaza Oleari de Caracas, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela participaron en el cohetazo al ritmo de tambores en apoyo al candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 2, Robert Serra. Aquí está nuestra gente, aquí está nuestro pueblo, aquí está un pueblo decidido que entendió el llamado a la participación este 26 de septiembre. Hoy me acompaña el candidato a voto lista, nuestra candidata indígena, por la tarjeta CONIVE, que estaremos estrenando los caraqueños. Aquí está el circuito de la ciudad de Caracas, comandante Chávez, pueblo venezolano, aquí está el 23 de enero, San Juan, Santa Teresa, Altagracia y Catedral, Rodríguez en tierra con la revolución bolivariana. Independientemente de la edad que podamos poseer, si uno ve que hay un joven que tiene un talento único, todos debemos tratar de ayudarlo e impulsarlo para el triunfo. Y fue una campaña muy hermosa, porque fue llena de alegría y de amor. Bueno, lo recibía, imagínate tú, primero que él era como muy atraedor de las comunidades, porque era muy apegado, con la gente mayor y los niños, más que todo él con los niños, es increíble. Buscaba de hacer un feedback, de hacer un encuentro, de conversatorios. Nos robó, era aquí, nos enseñó a nosotros mucho. Planteaba, para tú ser un buen político, debías preparar. Tú tenías que preparar. Y lo más importante, debías tener ese acercamiento con la comunidad. Tenías que ser amigo de los jóvenes, ayudarles en ese mejoramiento. Él nos escuchaba, bueno, Robert en todos los eventos que él iba, y nosotros estábamos, él nos preguntaba a cada uno, Ángela, ¿cómo lo hice? ¿Cómo hablé? ¿Tú crees que tengo que cambiar algo? O sea, él siempre pidió opinión a nosotros. Él con su verbo, con su oratoria, y con una buena dicción, pudo lograr el éxito, y el triunfo de lo que quería. Orgullo que tenía Robert de ser chavista, esa lealtad chavista que tenía Robert, nos llenó, nos inspiró, nos inspiró a todos nosotros. Un enamorado de la paz, de la unidad latinoamericana, de la lucha por los excluidos, y por los sin voces del mundo, ese fue Hugo Chávez. Nació en esta tierra, en la de Bolívar, y por eso nosotros, quienes creemos en él, sus hijos, a quienes nos formó. Yo me crié con el ejemplo de Hugo Chávez. Somos y seremos defensores eternos de su legado, de sus sueños, de la irreversibilidad de la revolución bolivariana, y de la paz que dejó para nosotros y para nuestros hijos. Todos nosotros debemos sentirnos orgullosos de haber tenido y de haber conocido un diputado tan joven como Robert. Robert no tenía sectarismo, no tenía grupismo, Robert se sentaba con todo el mundo, y escuchaba a todo el mundo. Yo creo que Robert abrió la puerta a la juventud, que la juventud creyera que la juventud apostara a la revolución y al presidente Chávez. En el circuito 2 quedaron postulados como candidatos Robert Serra con un 50,33%, y en segundo lugar quedó su contrincante por la mesa de la unidad, Antonio Carri, con 47,61%. Cuando Robert se inicia a postularse a diputado, él vino a nuestro sector. Y nos tomó en cuenta, de repente, ¿qué les pasó? Y nosotros, no, que nosotros queremos que nos saquen de aquí para un refugio digno, y no sé qué. Y él dijo, ¿dónde vienen ustedes? Y se metió a la casa, de repente. Éramos 15 familias que vivíamos en esa casa, en una casa multifamiliar. Porque nosotros nos conocemos, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, no somos maestros de obra, ni nada, ¿no? Entonces, y la desesperación que teníamos en ese momento, porque antes era perro, ¿no? Ok. Entonces, buscamos la manera y se discurrió. Llegó Robert, subió toda la comunidad, él bajó a un sector llamado El Hueco. El Hueco porque era una parte baja del sector y nos inundábamos con agua servida. Cuando él vio, él se llenó de aguas servidas, aguas fulviales. Y nos hizo un refugio digno y nos convocó a una reunión. A las dos horas nos dio resultado. Y ahora la chiquita, en cualquier momento que se vea la situación, yo vengo. Para dar respuesta a esto, yo le informo, pero me digan hoy en la noche, mañana primera vez, yo le informo. Y así como lo dijo, lo hizo, pues. Ya habíamos logrado ya estar en el refugio, él nos organiza, nos explica que tenemos que tener un líder, tenemos que tener un vocero. Entonces, estaba la compañera Kelly como vocera del refugio, teníamos también a la compañera Jamilín como vocera de la comunidad, porque eso fue lo que hizo Robert, orientarnos, enseñarnos para conseguir lo que tenemos hoy por hoy, que son nuestras viviendas dignas. Para nosotros fue el impulsor de este urbanismo. Y cuando inauguramos esto, obviamente, ya él no pudo estar en la inauguración porque pasó lo que pasó, pues. Robert Robert para nosotros fue, aparte de diputada, un mentor, un profesor, un hermano, un familiar más para nosotros. Yo tuve la dicha de conocer a Robert porque Robert fue mi primer vocero. Cuando yo asumí la etapa de reportera, la primera pauta que a mí me tocó cubrir en la calle fue justamente con Robert Serra. Él tenía una conciencia política bastante amplia y sabía hacer política. Él era un político de corazón, ¿sabes? Porque Robert no tenía mayores recursos ni nada para resolver los problemas a las personas. Sin embargo, él con los enlaces, trabajando, porque a mí me consta, porque yo de una u otra forma cuando ya comencé a ser su amiga, iba a su casa y muchas veces me tocó trabajar con él, atender a la comunidad, hacer llamadas a la comunidad, organizar reuniones. Veía a Robert Serra cuando lloraba porque lo llamaban porque había un niñito o había una persona enferma y le pedían ayuda y él no tenía los recursos y se molestaba y lloraba y cuando lograba ayudarlo porque se enlazaba con las instituciones y lograba ayudarlo, tú tienes que ver la cara a ese muchacho de la felicidad cuando resolvía esos problemas y cuando la gente le agradecía. Damos más respuesta al pueblo y trabajaremos cada día más siguiendo el ejemplo del comandante Invito Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a las calles, eficiencia o nada, más trabajo, más batalla y más victoria para la revolución bolivariana. Porque el discurso de Robert Serra hacía falta, era como que lo que le ponía sazón a las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Esa respuesta contundente, ¿verdad? Esa opinión y esa respuesta y esa posición de Robert Serra era indiscutiblemente algo necesario para que le diera la chispa al reporte que yo montaba, entonces siempre tenía esa particularidad. Yo consideraba a Robert como un personaje influyente, ¿ok? Un personaje influyente que él generaba noticias, él generaba polémica, generaba esa simpatía para la parte revolucionaria y también generaba otro tipo de reacciones, ¿no? Con los que siempre han adversado el proceso revolucionario. Gracias a Chávez no hay población flotante, gracias a Chávez no hay bachilleres sin cupos. Hoy gracias a Chávez la educación universitaria está municipalizada y especializada para ser orgullo del mundo. Yo como periodista he visto la evolución de nuestros chamos de nivel incluso de secundaria. Ya tú los ves que por allí participan en actividades políticas y tú ves la calidad del discurso y la preparación y la formación que esos niños ya vienen. ¿Por qué? Porque ellos dicen yo quiero ser como Robert Serra con la política él era muy disciplinado y si había sesión ordinaria los martes él tenía que estar allí dando la cara y defendiendo el proceso porque él lo movía a eso. Lo movía a la construcción participar y defender el proceso revolucionario allí al frente con Chávez con el presidente Chávez. Él sentía un compromiso moral y político de estar allí porque él fue electo por el pueblo para estar allí un curul representándolo. Entonces él era en ese aspecto muy disciplinado muy disciplinado y comprometido. ¡Gracias! ¡Gracias! Él era vocero de un movimiento estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello y yo era vocera del movimiento estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Del 2007? Sí. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas porque al final de cuentas tú tienes que tenerlo como un hito de referencia de la historia contemporánea venezolana, pero para nosotros como generación es parte de una impronta, justamente la posición que hayas estado y ubicado. Y la referencia de una generación que se había su propio espacio dentro del seno del chavismo como fuerza política y donde claramente hay referentes. Que podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero son referentes al menos de ese episodio. Hicimos gran amistad, hicimos una gran amistad desde esos tiempos y ya las dinámicas propias revolucionarias coincidían ya en espacios de concentración de estudiantes, afectos a la revolución. Y nos tocó, pues, de alguna manera llevar la voz del pueblo, en ese momento el pueblo estudiante, al parlamento para dejar claro que la juventud y los estudiantes estaban con la revolución bolivariana y que defendían sus logros. Los representantes del movimiento bolivariano, quienes vienen también a hacer presencia, pues, y a exponer sus opiniones en el marco de esta democracia libre y soberana que estamos ejerciéndola en estos momentos. Y allí toma la palabra Robert Serra. Ese momento fue la primera vez que lo vi, como se caracterizó, pues, por ese verbo revolucionario, ese verbo encendido. Yo le hago un llamado aquí a la dirigencia opositora estudiantil a que seamos responsables. Entonces me dicen, por ejemplo, hay, Robert, es que hay infiltrados que juegan a pescar en Río Revuelto. Bueno, pero si somos dirigentes responsables, que convocamos, vamos a precisarlos y a ponerlos a la orden de la autoridad. Él venía de la Universidad Católica Andrés Bello. Se forma en esa universidad, aún siendo radicalmente chavista, radicalmente de la revolución. Serán parte de esa gran y gloriosa generación de oro que hoy llena de orgullo todos los hogares venezolanos. Quiere decir que quienes defendimos la masificación deportiva, además para rescatar al deporte como un hecho social, estamos hoy agradecidos con este avance donde el Estado asume la responsabilidad, como todos los organismos públicos, de fomentar el deporte, aún este no siendo federado, que ha sido nuestro objetivo. En mi caso y en el de Robert, siempre una referencia que era como que los antagónicos, ¿no? Y siempre la gente nos veía como el alter ego de uno u otro, ¿no? Esa estirpe cultural, política, del discurso valiente, del discurso fuerte, del discurso que trasciende muchas veces el contexto histórico, es lo que caracterizó casualmente a Robert Serra, el que lo recuerda, por supuesto que va a recordar un rayo al discurso, ¿no? Pero recordar como si hubiese sido ayer el discurso donde Robert argumentaba del por qué el profesor Carlos Escarra debía ser el procurador de la nación. Y el orgullo que representaba para él, porque además Carlos Escarra había sido su profesor, profesor de todos nosotros, pero había sido profesor de Robert. ¿Tú sabes cuál es la diferencia como para que un diputado como tú y un diputado como Carlos Escarra uno escoja cuál va a ser el procurador? Porque los dos son igual de diputados. Solo que uno defiende los intereses del pueblo y otro es de los empresarios como Alza Granier, que gracias a él es que tú estás aquí. Tú defiendes los intereses de una empresa y Carlos Escarra es el defensor de los intereses del pueblo venezolano, es el defensor de los intereses de la mayoría. Mire, yo a gente como tú, te voy a decir algo, diputado, yo a gente como tú le aplico lo más parecido a ti que es Cantinflas, yo a usted ni lo ignoro. Entendíamos que los cambios de la Constitución, los cambios en política, nuestras diferencias como las delimieron en el debate de las ideas, y sobre todo en que el voto tenga una fuerza fundamental de la murición de la sociedad. Saboteen, lloren, hagan puchero o hagan lo que quieran, el 8 de diciembre les espera una derrota por parte del pueblo venezolano en todas las alcaldías del país. De verdad que Robert tenía una capacidad impresionante de síntesis, él hacía síntesis del sentir de la gente, estudiaba, pero también escuchaba. Y con esa retroalimentación, esa dialéctica, lograba en muy pocos minutos, hasta segundos, llevar una idea hermosa o una idea contrastante, una idea paralizante para ellos. Pregunta que no respondió, dice Julio César Rojas, ¿qué porcentaje de sabotaje e ineficacia gubernamental en la política económica? No, yo te lo respondí, te dije que hemos llegado a una red alternativa para poder solventar cualquier porcentaje que existiese. El problema no es determinar el problema, es buscar la cura, porque si no nos vamos a limitar a ser como la oposición que sigue siendo, al pasar de los años, una oposición inepta, que solo diagnostica problemas, los critica, pero no se convierte en solución. Sí, bueno, y recordar pues de todos esos procesos donde Robert desdibujaba a la derecha, la desnudaba, la dejaba sin argumento, no tenía contendor. Porque se lo dijo al diario El Espectador, él declara, el gobierno colombiano dilató el proyecto y por el contrario empezaron a capturar a mi gente, al ver que ha pasado el tiempo, no sucedía nada y tomó la decisión. Y él dice, el propio Rendón fue quien me entregó. Por esa razón, compañeros, queda suficientemente claro el nexo real, auténtico e innegable que hay entre la parapolítica que representa Álvaro Uribe Vélez, el malandraje que representa JJ Rendón y las prácticas políticas de un sector que hoy tiene que tratar de irse por la tangente porque no tiene argumentos ni jurídicos ni políticos para desprenderse del financiamiento. La derecha abandonó la formación política. En función, imagino que tal vez los chamos ya no le servieron a sus intereses, imagino, y se hubo algún efecto hubo. En su momento Adé Colpé tenía el espacio de formación de sus chamos, hoy no lo hay. Lo más valioso es saber que se hubiese evidenciado que la oposición no tiene proyectos, no tiene ideas, simplemente tiene guiones, están además manejados desde afuera, no tienen vida propia, no tienen personalidad propia. Y él nos representó y nos llenó de orgullo, orgullo de ser venezolano, orgullo de apreciar esa juventud, orgullo de subrayar lo que son las nuevas generaciones. Si nosotros logramos un grupo, así sea pequeño, de Robert Serra, en la avanzada de la revolución, ten la seguridad que los cambios, las transformaciones sociales, humanistas, en libertad, se van a cumplir en su totalidad. Porque además cuando Robert, era extraño cuando Robert no te acompañaba de una imagen o de algún video. O sea, cuando él desnudaba a la derecha, lo hacía como abogado, con las pruebas, con elementos, que no dejaban espacio para la duda. Y ese era Robert, como diputado, ese era Robert acucioso. Le pido permiso para pasar un video, no dura muchos segundos, de lo que ha sucedido en la embajada cubana. ¡Vete! ¡Vete! ¡Esta es tu democracia! ¡Esta es tu democracia! ¡Vete! ¡Vean esto! ¡Esta es la democracia de ellos! ¡Vaya vuelo, vaya vuelo! ¡Muchas gracias! ¡Esta es la democracia de ustedes! ¡Esta es la idea del gobierno! ¡Vamos! Observar las actitudes fascistas de los malandros que hoy defiende esta bancada de la oposición. Definitivamente esa es parte de lo que nos encomendó el comandante Chávez. Él abrió el abanico de posibilidades para una generación que fuimos nosotros. En el 2007 no había nacido la juventud del Partido Socialista de Venezuela, luego nace la juventud del partido. Pero ya venía, además, nos antecedió la Federación Bolivariana de Estudiantes, el Comando Táctico Universitario. Es decir, el presidente Chávez siempre estaba buscando espacios para que la juventud y los estudiantes se expresaran. Incidir de manera directa en lo que tiene que ver con la formación de brigadas de jóvenes que están siendo convocadas por la revolución bolivariana, como siempre, para la construcción de la patria. ¿Qué partido en América Latina puede decir eso? Incluso partidos progresistas puede dar saludo a eso. Yo estaba participando recientemente en el grupo de amistad parlamentario Japón-Venezuela. Y el parlamentario japonés, más joven, tiene 67 años. En la historia política del continente, no sé si del mundo, pero por lo menos el continente, se ha dado una apertura para la participación juvenil como la que ha dado, siguiendo las políticas del Comandante Chávez, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Considerando que el desarrollo de la revolución bolivariana, bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías, se crearon espacios de jóvenes de la patria, permitiéndoles participar e intervenir en el proceso revolucionario, gracias a las políticas del gobierno diseñadas e impulsadas por el Comandante Supremo. Resaltó la importancia de la juventud venezolana en el alcance del socialismo del siglo XXI, incentivando en esa nueva generación el interés por la política. Ya el presente pertenece a los jóvenes del país. Ya no era como sucedía antes en la Cuarta República, que se decía que los jóvenes eran para el futuro. A nosotros la revolución bolivariana nos ha preparado para el presente y la misión Robert Serra también. La importancia política de Robert, para nosotros y nosotras, es la integralidad, es la coherencia entre la palabra y la acción. De lo que sí hay prueba, porque es público, notorio y comunicacional, escucha, para que aprendas, es que el paramilitario Uribe se reúne con Leopoldo López, con María Machado y con gente que se sienta en tu misma fracción. Esa sí es la verdad. La respuesta era él, el resultado era él, la respuesta inmediata era él, y lo consiguió. Siempre estaba tratando de evaluarse, de autoevaluarse, la humildad, ser humilde, a pesar de la proyección nacional que tenía, a pesar de que su verbo encendía pasiones, siempre mantuvo la humildad. Robert era incansable, pero tenía la razón, y por la razón, mira la historia de lo que ha pasado. Y bueno, nosotros, el ejemplo que nosotros queremos, nuestra juventud hoy en día, es eso, pues, que tenga razón, argumento, lealtad y compromiso de la revolución bolivariana. De eso yo creo que nuestra juventud ha calado y ha acompañado la formación de Robert. Ahí es fundamental, hijo, el estudio. O sea, es casi, es una obligación de todo orden, el estudio. Mantener, como Robert, el sentido ético, ético público, ético político. Y mantener, igual que él, no solo el testimonio de heroicidad, sino también el conocimiento profundo de nosotros, de nuestra realidad. Y por ello, agradezco el honor de siendo un joven de este Parlamento, para proponer un acuerdo en homenaje a la gloriosa selección de venezolanos que participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. No hay que dejar de formarse y estudiar. Eso es lo primordial. Lo segundo, no debemos creernos los cargos. No debemos creernos los cargos. A esos muchachos que hoy son concejales, que son legisladores regionales y que son diputados, emulemos a Robert. Jamás se desligó de sus electores. Nunca lo hizo. Creo que lo interesante, o lo que nos llama la atención a la juventud venezolana, es solo que no era verbo, ¿no? El compañero no solo era verbo, no solo era teoría, sino era su práctica, que iba de la mano con su teoría, era su acercamiento siempre con la población, con sus electores y con el país en general. Lo que decía era lo que él practicaba. La juventud venezolana, esta generación actual, yo creo que hay que documentarla. Ella tiene que empezar a comparar, tiene que empezar a comparar los procesos. La Venezuela de hoy, en materia de políticas juveniles, no es la del 2007, pero mucho menos es la que consiguió el comandante en el 99. Queda por hacer la profundización. Para mí queda por hacer la radicalización. Veo que el presidente lo ha dicho, 3R.net, una de ellas es volver a la raíz. Es volver a la raíz, encontrarnos con nuestros valores, nuestros principios nuevamente. Bueno, buscar todas las formas y las estrategias para llevarlo de forma avanzada, a través de las tecnologías, sin que eso nos quite el cara a cara, el codo a codo, el puerta a puerta, que nos caracteriza como chavismo. Y nos toca ahora, bueno, decir, caminar con nuestros propios medios, decía el presidente Nicolás Maduro, caminar con piernas propias, producir lo que comemos, producir lo que vestimos, producir todo lo que usamos. Es un gran reto para esta generación y las nuevas generaciones, decir que debemos ser más autónomos, más independientes, consolidar más esa independencia. El trabajo que viene haciendo la misión Robert Serra, en atender a esos jóvenes en situación de vulnerabilidad, en el tema de los valores, en el tema preventivo, creo que es extraordinario y debe multiplicarse. Sentémonos todos y podamos dar ese aporte a estas nuevas generaciones que vienen, a la defensa de la soberanía, a nuestra patria, a la constitución, y que nuestra juventud tenga un país desarrollado plenamente. No puede ser la prioridad un cargo, la prioridad no puede ser una tarima para tomarnos una foto. La prioridad es hacer irreversible el proceso revolucionario desde la trinchera en que nos encontremos. Si usted es concejal, trate de ser el mejor concejal, no se desligue el pueblo. Si usted es legislador, sea el mejor en su estado. Si usted es diputado de la Asamblea Nacional, compare, vea los discursos de Arroa, y asuma que debe estudiar para que cuando se pare allí, represente de la manera más digna a la juventud bolivariana, a la juventud venezolana. Que no solo ratifica el compromiso con la revolución bolivariana, que ha reivindicado a los estudiantes, que ha incrementado la matrícula, que ha masificado la educación universitaria, sino que les dice, aunque les duela, compañeros de la derecha, que más nunca volverán a gobernar este país. Nuestra labor en el parlamento, en la estructura del Estado, en las instituciones, debe ser servida. Nosotros tenemos una obligación muy fuerte con los pobres, con los débiles, con los que socioeconómicamente son muy vulnerables. Entonces, ahí es a donde debe estar orientada la legislación. Solo en tiempos de revolución la juventud es vanguardia. ¿Qué es la parroquia 23 de enero? Exactamente, bueno, recuerdo que tendría yo 13 años de edad. Desde pequeña acompañaba a mi abuela en todo lo que era la conformación de los consejos comunales de las comunas. Y vengo de la parroquia 23 de enero, pues, una parroquia que es muy combativa, muy militante y que acompañaba de corazón, de voluntad y con mucha fuerza al compañero Robert Serra, que en ese momento era un joven. Y uno siempre lo escuchaba, lo veía en televisión, su forma tan elocuente de hablar y de denunciar lo que estaba mal y el apoyo que tenía hacia nuestro comandante Chávez. Y bueno, siempre soñaba o anhelaba verlo. Electo por la base, además. Sí, como en todos los circuitos del país, presidente, porque además este partido nuestro dio una demostración histórica. Creo que cuando uno escuchaba y ve a un diputado joven en la asamblea que tenía tanto respeto, tanto reconocimiento y que tenía, causaba fervor en la gente. Yo creo que todavía su legado no ha podido ser borrado y que nosotros como jóvenes siempre queremos seguir enalteciendo lo que hacía él y por eso nos preparamos mucho. Cuando lo escuchamos hablar, nosotros decíamos, vaya, tenemos que formarnos. Ese discurso incendiario y franco contra la oposición, porque se estaba enfrentando a un establishment, a la corporatocracia mundial, pero también a la oligarquía, en este caso colombiana y venezolana. Es decir, que ahí había un enfrentamiento directo. Responden a un plan político que va dirigido a deslegitimar las instituciones del Estado. Y aunque había un auge de que la juventud estaba participando activamente tanto en el PSU como en la asamblea y como militantes activos, yo creo que Robert fue el único que se atrevía a decir la verdad y acompañar fiel y cabalmente al presidente Hugo Chávez y luego a Nicolás. Yo soy Cristian Ruiz, vengo del Estado de Amazonas. Actualmente soy diputado electo a la Asamblea Nacional por el PSU y Gran Pueblo Patriótico. A Robert tuve la oportunidad de verlo por primera vez en pantalla en el 2007. Tenía yo 12 años apenas. Bueno, ya venía inmerso preguntándoles, principalmente a mis familiares, lo que era, quién era Chávez, quién era ese hombre que tanto criticaban para aquel momento. Yo soy Fran Ramírez, soy uno de esos jóvenes que captó el gigante Chávez cuando llamó a la juventud a sumarse. La primera vez que lo conozco en persona, de hecho lo conozco en el Palacio Legislativo. Allí tengo la oportunidad de darle la mano a Robert, de saludarlo, de hablar con él, de intercambiar allí algunas palabras. Y bueno, sin duda, la primera impresión respecto a Robert, muy, muy buena. Un compañero que siempre estaba ahí para motivarte, para decirte que sí se puede, de que la juventud tenía que echar para adelante y era su mensaje siempre cada vez que nos conseguíamos. Yo inicié a conocer la figura de Robert Serra en el 2017. Bueno, mi nombre es Isanel Guevara, actualmente directora estatal de la misión joven de la patria Robert Serra en Carabobo y presidenta de la Cámara Municipal del municipio de Libertador, Carabobo. Bueno, yo lo conocí realmente en una de las marchas de la juventud y luego conocí más a profundidad en una base de misiones. Yo, bueno, soy cultora en el municipio de Libertador y un día llegaron unos compañeros a crear una brigada Robert Serra en una base de misiones, entré en mi punto y círculo y es allí donde me incorporo a esta gran misión. Recuerdo, tenía 14 años, estaba con mi papá viendo la televisión, fue el momento donde el comandante Hugo Chávez no se convirtió en una consigna, dandole la oportunidad para que participara la juventud. Fue ese radio de acción donde venimos desde la Asamblea Nacional, donde pudimos ver a Robert. Yo conocí a Robert en la Universidad Bolivariana, yo soy egresado de la primera promoción de la Universidad Bolivariana en Caracas. Claudio Tieles, diputado al Consejo Legislativo del Estado Falcón por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando formó parte del Cabildo Juvenil, estuvo en el Estado Falcón, nos acompañó en la ciudad capital, en Coro, y estuvimos en un sector popular, en un barrio, en el barrio Curazaito. Cuando me hacen el llamado a involucrarme, a asumir las riendas de la Misión Jóvena de la Patria Robert Serra, me encontraba yo en esos momentos, de ser fundador ya de lo que fue la FBU, ya venía asumiendo como formador de la juventud del partido en el Estado Amazonas, bueno, compañero de la Dirección Nacional, llevaba más del Estado Amazonas, que era un Estado que faltaba por consolidar esta gran misión, que hoy por hoy cuenta con estructuras a nivel nacional y en casi todos los municipios del país, y bueno, como joven, como militante, como revolucionario, asumimos el llamado, asumimos el compromiso. Recuerdo bien que en aquellos años lo primero que nos dijo fue, bueno, súmense al Poder Popular, súmense a los consejos comunales, y bueno, por ahí iniciamos. Y con el órgano nacional también impulsamos lo que fue la creación de la Misión Jóvena de la Patria Robert Serra, y fundamos con ellos, con grandes hombres y mujeres, que hoy siguen llevando con esfuerzo toda esa gran misión, que no es llevar el nombre simplemente de una misión cualquiera. Nos dicen que la fuerza necesaria para construir la revolución está en la juventud, bueno, es allí donde tenemos que aprovechar nosotros como juventud, a rescatar tanto el mensaje de consolidar el legado de Robert, como por supuesto todo lo que nos dijo el comandante Chávez. Yo estoy en un consejo municipal bastante mixto, tenemos dos jóvenes y el resto es adulto, pero bueno, nos toca la responsabilidad de llevar la rienda, y bueno, todos los días formándonos para ser como Robert Serra. Impulsar esos liderazgos que están ahí, porque hay muchos jóvenes que de repente es el miedo, o que no lo han tocado, y tienen bastante potencial, y eso es lo que debemos de buscar. Nosotros como juventud somos la continuación de lo que, ese trajebajo que venía haciendo Robert Serra, porque nosotros somos el presente, pero somos la garantía. Vemos a Robert en ese entonces, y Robert no tenía limitancia por edad, eso también nos enseña a nosotros que desde ahorita, desde la actualidad nosotros podemos también generar política. Realmente es una experiencia bonita el ser parlamentario joven, también el poder saber lo que es esa experiencia que tuvo Robert desde el Parlamento. Día a día en la misión Robert Serra lo vivimos haciendo, innovamos, hoy es recreación, mañana es campamento, pasado mañana hacemos barbería, manicurista. El reto que realmente la juventud va a impulsar ahorita, que fue lo que dejó, que debemos de impulsar, siguiendo el legado de Robert Serra, es seguir hacia adelante, y seguir luchando, y luchando por nuestro país. Hoy, recién, recién, ¿no?, en esta nueva época a la que nos ha convocado el presidente, en esta reestructuración que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela, vemos cómo han quedado brigadistas Robert Serra, jóvenes que se reconocen con Robert, han quedado electos como jefe de calles, como jefes de comunidad, como jefes de UBEC, y bueno, estamos seguros que la participación es muchísima. El gran profesor Histobro Isturiz, él nos decía que en la política hay dos caminos, los mortales y los inmortales. Los mortales eran aquellos que simplemente militaban para no dejar una huella, pero estaban aquellos inmortales que militaban y dejaban una huella trascendental en la historia del tiempo. Eso fue lo que hizo Robert, también lo que hizo Aristóbulo, que hoy por hoy son un ejemplo de lucha, son una bandera que podemos nosotros llevar adelante. Me siento parte de ese legado de Robert Serra, siento que he puesto un granito de arena y que falta más, no falta más. Hay cosas por hacer, siempre hay que reinventarse, y el presidente Nicolás Maduro ha sido muestra de ello, cuando nos llama a la renovación, al reimpulso, nos llama al comandante Chávez a las tres R, la revisión, la renovación y el reimpulso. Los Robert Serra somos los que estamos en el barrio trabajando, llevando el deporte, la cultura, los talleres, las formaciones, esos son los Robert Serra. Los rebeldes, sí, somos rebeldes, pero con constancia, con dedicación, con trabajo, es que sacamos la, o sea, la chamba. Tenemos los jóvenes cuadros políticos, pero también estamos hablando, como nos enseñó Robert, desde el tema universitario, también otros jóvenes profesionales en las diferentes áreas, porque tenemos que tener en espacios personas un ideal es revolucionario. O sea, si algo le decimos hoy a esa juventud, a esos jóvenes que son legisladores, ya sea de los consejos municipales, ya sea de los palacios legislativos regionales o el nacional, es a que se formen, es a que hablemos con base, a que estudiemos, a que nos esforcemos un poquito más para construir. Eterno lo que tenemos que hacer, es la independencia, es Bolívar, es Chávez, es la participación protagónica, es la comuna, es el poder popular, es el poder del pueblo. Tenemos que buscar siempre la manera de en el marco del trabajo colectivo, aportar, ser útil, pero sobre todo ser honesto con la revolución bolivariana. Que vayan a ser patria allí, que era lo que hacía nuestro muchacho Robert, todos los días, con las uñas, trabajando. Bueno, vamos a convertir en realidad la consigna de que Robert no se murió, Robert se multiplicó, vayamos a multiplicar a Robert y a María por miles. Muchachos que entren a trabajar, a hacer cultura, deporte, a construir la paz. Bueno, tiene la palabra el diputado Robert Serra. Serra, diputado. El diputado Robert Serra. La palabra el diputado Robert Serra. Tenemos un líder claro, indiscutible como el comandante Chávez y como el presidente Nicolás Maduro que nos unifica. Quisiera la oposición venezolana tener unidad y liderazgo que le hace falta. Pero como si fuera poco, y para que sepan lo que les espera el año que viene, tenemos la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos barrio y tenemos calle. Muchas gracias, ciudadana vicepresidenta. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.